Los esmeraldeños ya han visto cómo los índices delincuenciales han disminuido, devolviendo la tranquilidad y seguridad que garantizan el buen vivir de los ciudadanos. La disminución de estos indicadores es fruto de un trabajo planificado que la Policía Nacional ha venido desarrollando en diferentes áreas y donde la comunidad juega un papel importante. Entre los delitos de mayor connotación social que se registran en la provincia están los robos a personas, domicilios, robos de motos, comercios, de vehículos y los homicidios. En el 2013 se registraron 1.384 casos de estos delitos en Esmeraldas. Pero gracias al trabajo desarrollado por la Policía Nacional, hasta agosto de este año se tienen reportes de 961 casos, lo que representa una reducción de un 30%. En diferentes sectores de la provincia, en especial en sectores vulnerables como este, la construcción de modernas unidades de policía comunitaria ha permitido que la ciudadanía se sienta más segura. El barrio La Costeñita está ubicado en la calle Malecón y 10 de agosto. Por mucho tiempo fue un sector conflictivo, pero hoy se está recuperando. El bullicio nunca faltaba, eran dos o tres de la mañana y alzaban los lunes y se quedaban prendidos a la madrugada. No había una autoridad a quien llamar, no había, y se llamaban, a veces venían, pagaban y nuevamente subían los padres. Se iba la policía y nuevamente se iba. Los oficiales, los policías, todos están inmiscuidos en un trabajo cotidiano con la ciudadanía. Estamos en la reinserción de la gente que ha tenido problemas, están viniendo acá a esta unidad a través de hacer deporte, hacen partidos de fútbol. En el barrio La Concordia, al sur de la ciudad, sus moradores de manera organizada también han buscado el apoyo de la policía para tener más seguridad. En la ciudadela, pero un poco difícil, complicado vivir acá, porque no teníamos el servicio policial que actualmente disponemos. Los patrullajes, los barridos, las visitas permanentes de la Policía Nacional ha hecho factible de que el índice delincuencial baje considerablemente aquí en la ciudadela. El trabajo con la comunidad abarca varios frentes y la juventud esmeraldeña también es una prioridad. En lo que tiene que ver a la prevención, en lo que tiene que ver a temas de seguridad, con los señores estudiantes, con los niños y niñas, con los padres y madres de familia, con los docentes, con la plana de directivos y mucho más impactante con los padres y madres de familia del sector. El ministro del Interior, José Serrano, realizó la entrega de 30 patrulleros y 70 radios troncalizadas para la provincia de Esmeraldas. Esto como parte del plan de equipamiento a la Policía Nacional que lleva adelante el gobierno. Nuevos patrulleros, modernas unidades de policía comunitaria, un trabajo coordinado con la comunidad, pero sobre todo, el afán de cumplir el compromiso de la Policía Nacional, protección y seguridad. Todo esto está logrando que Esmeraldas avance un paso más en la consecución del buen vivir. Para El Ciudadano TV, con cámaras de Hugo León y Steven Rivera, Jorge Nicolaldi, Diga Esmeralda.